Guerra no soluciona problemas Solo causan tristeza y dolor Y los que sufren son los inocentes Y los pobres de la sociedad Mientras el rico cuenta los billetes Por cada persona que manda morir Tu familia te espera en la casa rezando por ti Por eso digo que nuestro enemigo En realidad no quiere la paz Guerra no soluciona problemas Solo causa tristeza y dolor Yo solo quiero que me digan la verdad Yo dice que es necesario la intervención militar Yo solo quiero que me digan la verdad Mentiras para su arena manifestar Yo solo quiero que me digan la verdad Los perren cobre por oro y esclavitud mental Yo solo quiero que me digan la verdad Buscar paz con guerra no lo puedo aceptar Yo solo quiero que me digan la verdad Oiga, ya no nos pueden manipular Yo solo quiero que me digan la verdad Ya llegó la revolución intelectual Dígame lo que no más la falsedad Con falsas promesas va pa' la escuela reclutar Dígame lo que no más la falsedad Y nos botan a un lado cuando logramos regresar Dígame lo que no más la falsedad Y terminan por romper la unión familiar Dígame lo que no más la falsedad Se paran a los mutilados viviendo con ansiedad Dígame lo que no más la falsedad La falsedad La falsedad La falsedad La falsedad ¡Gracias! Dígame, porque son los asesinados Dígame, los que luchan por el mundo Dígame, si nos dan un buen ejemplo Dígame, de buscar un mejor futuro Dígame, las guerras solo dejan Dígame, tristeza en ambos lados Dígame, niños que quedan huérfanos Dígame, llorando y olvidados Dígame, y si mañana no amanezco Dígame, es porque la verdad yo canto Dígame, no ocupo miedo en mi pecho Dígame, la paz la llevo por dentro Yo solo quiero que me digan la verdad Dígame, la paz la llevo por dentro Dígame, la paz la llevo por dentro